Yo te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Envalpita lento el corazón Envalpita lento tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Soy un mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando